Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Gupón Inteligente. Venimos por un segundo round a la tienda de CVS. Se recuerdan, el día de ayer les compartí que me estuvieron imprimiendo un cupón al final de mi recibo de $10 de descuento en mi compra de $70, ¿ok? Así que bueno, me voy a hacer una compra de $70 y siento que nos va a estar quedando buenísima. Esto es lo que voy a estar comprando y espero que si ustedes tienen ese cupón también la puedan aprovechar. Yo lo que hice fue que pues realicé una compra el día de ayer y me imprimió ese cupón en el recibo. Si ustedes no lo tienen y no han hecho compras en CVS todavía durante esta semana, pueden tratar de hacer alguna compra de las que ya les compartí que nos están quedando gratis o hasta con ganancia. Pueden hacer una de esas compras y fijarse si en su recibo les imprime uno de esos cuponcitos de descuento en su compra de $70, ¿ok? Ese es de $10 en la compra de $70, así que vamos a tener que llevar mínimo un total de $70 para poderlo aprovechar y lo vamos a juntar con ofertas que nos estén regresando extra bucks. Bueno, me tuve que unir del pasillo de los pañales porque allá hay alguien y bueno, todavía no puedo regresar, pero bueno, vamos a empezar con la parte con la que iba a terminar. Bueno, me voy a estar llevando la oferta de los rastrillos del SHIC que está en la especial en $7.99, gasta $15, recibe $5 en un extra buck. Esta oferta es límite de una vez por cuenta. Para las personas que sean nuevas componeando en CVS, cuando yo les digo que la oferta es límite de una o de dos veces por cuenta, es porque a diferencia de Walgreens, que en Walgreens ustedes pueden hacer las transacciones que ustedes quieran con sus cuentas y recibir recompensas, en CVS lo que es límite es la recompensa. Digamos que ustedes pueden comprar las veces que ustedes quieran los rastrillos en $7.99, pero cuando dice límite de una vez, solamente una vez le va a dar los $5. Y por ejemplo, en Walgreens si hay una oferta con rastrillos en $7.99, gasta $15 y te dan $5, te va a dar los $5 por cada $15 que gastes. No importa cuántas veces lo hagas, pero en CVS tiene límites de cuántas veces por cuenta. Dicho esto, vamos a continuar. Voy a agarrar dos paquetitos de rastrillos de estos desechables. En la aplicación tenemos un cupón de $4 y les estuve dejando saber que tenemos cupones para imprimir en coupons.com de $4 también. Así que voy a estar utilizando uno de papel y uno digital, porque me voy a estar llevando dos paquetes. Si nada más se llevan uno, no pueden utilizar los dos cupones. Así que aquí voy a aprovechar para llevarme los rastrillos. Nada más estoy viendo cuáles tienen más navajas, lo que estos tienen más. Así que me voy a estar llevando dos de estos. En estos nos da un total de $15.98. Pero bueno, ya se desocupó del pasillo y esta es la oferta principal por la que venimos aquí. Vamos a aprovechar la oferta de los pumpers que están en especial. Compra uno, recibe uno al 40%, compra dos, recibe 10%. Y esta vez se trata de las cajas, ¿ok? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a combinar estas ofertas. Podrían estar comprando solamente de estas cajas de pañales que están más económicas en $33 y 79 centavos. Aunque los precios de las cajas de los pañales pueden variar en las diferentes tiendas. Podrían comprar solamente de estos, de $33.79. O podrían combinar de $33.79 y de $38.79. Recuerden que al estar compra uno, recibe una mitad de precio. Nos van a dar a mitad de precio la más económica. Perdón, una mitad de precio con el 40% de descuento. Aquí déjenme ajustar la matemática porque yo había hecho cuentas con las cajas de pañales en línea. Me salía que estaban en $35 y en $37. Entonces, aquí los precios cambian, pero quiero ver si me conviene más llevarme dos cajas de estas. Aunque hay un cupón para una de estas y una de estas, por eso les digo que combinarlas. Puede ser que me convenga mejor, aunque sea con solo un cupón de estas. O puede ser que me convenga más con los cupones, con los dos, con estas dos. Voy a hacer las cuantas y ya les explico mejor. Bueno, chicos, haciendo las cuantas nos conviene más llevarnos dos de estas. Así que nos vamos a estar llevando dos cajas de pañales del Pampers Baby Tribe que están aquí por el precio de $33 y 79 centavos. Como están, compra una, recibe una con el 40% de descuento. Vamos a pagar una en $33.79. La segunda la vamos a pagar con el 40% de descuento que sería en $20 con 27 centavos. Aquí en las cajas de pañales llevamos un total de $54 y 6 centavos. En los rastrillos llevamos $15 y 98 centavos, lo cual serían $70 y 4 centavos. Ahí ya calificamos perfecto para el cupón de $10 de descuento en la compra de $70. Así que nos estarían descontando $10, nos descontarían $13 de la caja de pañales y nos descontarían $8 de los rastrillos. Nos pagaríamos $49, pero nos estarían regresando $15 haciendo la compra por $34 y 4 centavos. Si quieren ustedes decir que solo pagamos por los pañales y que los rastrillos son gratis, ya que estamos incluyendo el cupón de $10 en $70 en todos los productos, las cajas de pañales nos estarían quedando si dividimos esto entre las dos por $17 y 2 centavos, que sería casi mitad de precio, lo cual está súper bien para lo que son cajas de pañales. Así que yo voy a aprovechar y me voy a llevar dos cajas de pañales para aprovechar estas ofertas. Y bueno chicos, así se ven los cupones en la aplicación. Este de $3 es el que vamos a utilizar. Este es el de $3 que les mencionaba para esa caja que dice Bumper Cruisers 360, que es este que dice Gap Free o algo así, que no tienen esa franja roja. Estos son los cupones, obviamente nada más vamos a utilizar este de tres porque este no nos lo vamos a llevar. En caso de que vayan a hacer su orden en línea, pues podrían utilizar los dos cupones, hacerlo utilizando las dos cajas. Si les salen los precios en línea de $35.79 y de $37, no era $35.49 y $37 y algo, les conviene. Así tienen el cupón de $10 off de $70, ¿ok? Y este es el cupón de $4 que vamos a utilizar para los rastrillos del Sheik. Así se ve el cupón de papel. Y por último, así se ve el cupón de $10 off de mi compra de $70. A mí este me imprimió en el recibo el día de ayer, pero como no me traje el recibo, lo voy a estar enviando a mi cuenta para pagar pago y les voy a mostrar el resultado de esto. No tengo muchos extra bucks para pagar, pero saben que en CVS no tenemos límites de extra bucks que podemos usar, así que pueden utilizar todos los que tengan para esta compra. Y bueno, recuerden que yo lo que les muestro, lo que les presento siempre es una idea de compras. Ustedes pueden agregar a sus compras o cambiarlas a como a ustedes mejor les guste. Por ejemplo, tenemos una oferta en productos P&G que nos dice gasta $20, recibe $5. Y también tenemos una oferta en lo que es papel del baño y productos del SCAT de gasta $30 y recibes $10. Por ejemplo, podrían estar comprando los cotonel que están en $10.99, parece hay cupón de $2. Y el SCAT me parece que hay cupón de $1. Y no recuerdo si para la toalla de papel también hay cupón, pero es algo que podrían combinar. Gastar $30, aquí será un poquito más de $30 en tres productos de estos. Y la podrían estar combinando, no sé, quizás con el colgate, con la oferta que les dejé saber del axe, con los rastrillos y así hasta que lleven su total a $70. Pero recuerden que si no tienen ese cupón, traten de hacer una compra chiquita de lo que sea antes para ver si les imprime uno así y que puedan aprovechar para mejores rebajas en la tienda. Ya que nos estarían quedando súper bien las compras con ese cupón. A mí se me hace súper bien el de pañales, especialmente porque me han estado pidiendo especiales para pañales del Pampers. Así que bueno, vámonos, pagamos y a ver qué tal nos va con la oferta. Bueno, vean, aquí está el recibo de los pañales. Pagamos uno a precio regular, uno con el 40% de descuento. Ahí están los cupones. Utilicé $9 en Extra Pack, así que pagamos $49. Y nos estuvieron regresando $15 en Extra Pack, haciendo la compra por $34, como les había dicho, como $33 y centavos. Pero nos quedan como por $17 las cajas de pañales y llevamos rastrillos gratis. Así que esta compra fue todo un éxito para que pasen a hacerla así bien si es que les interesa.